Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy, donde se ha conocido que la acusación contra el expresidente Donald Trump ha creado un unificador temporal entre él y el gobernador de Florida, Ron DeSandes, a medida que se acerca el año 2024. El gran jurado de Manhattan ha acusado al expresidente Donald Trump y se espera que la defensa del gobernador Ron DeSandes alivie las tensiones entre los rivales republicanos. De hecho, un agente republicano de Florida ha declarado que la acusación es casi un poco unificadora en este momento. Los aliados de Trump han reprendido a DeSantis por salir en defensa del expresidente antes de la acusación, formal con una referencia al dinero del silencio de las estrellas porno. Y cuando DeSantis acusó al fiscal de distrito de Manhattan respaldado por Soros de emprender una venganza política contra Trump, el gobernador se enfadó por no haber utilizado el nombre del expresidente. Es de esperar ese rechazo de los seguidores más cercanos de Trump, pero DeSantis se dirige a una audiencia más amplia, dijo el agente. Pensé que era una respuesta muy fuerte, para ser honesto, dijo esta persona, señalando que estaba jugando bien con los republicanos en el estado natal de Trump. Ambos líderes republicanos han orientado su fuego contra los demócratas electos que procesan a Trump, lo que ha provocado una pausa en la golpiza de unos a otros. Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo durará esta pausa y si la acusación tendrá un impacto duradero en su relación. Mientras tanto, la atención del país se centra en el caso de la acusación contra el expresidente y cómo esto puede afectar su futuro político y el de otros líderes republicanos. ¿Será esta acusación un punto de inflexión en la política estadounidense? Esto es todo por hoy en las noticias de hoy. Sigan conectados para más actualizaciones sobre este tema y otros importantes en el panorama nacional e internacional. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.